¿Estás aquí para saber qué es la prueba de Tuki? ¡Sí! Pues estás en el lugar correcto. Primero que todo, ¿qué se te viene a la cabeza cuando digo prueba de Tuki? Y por favor no me vengas con... Recordemos que es una prueba estadística. Una prueba estadística es una forma de analizar la evidencia de unos datos, aprobando o rechazando una hipótesis. Me gustaría mencionar la prueba NOVA antes para las personas que todavía no la conocen o no la recuerdan. La prueba NOVA es un análisis de varianzas. Esta prueba se la aplica a una base de datos para poder comparar las medias entre las muestras. A diferencia de la prueba NOVA, que compara las medias de todas las muestras, La prueba de Tuki lo que hace es agrupar estas medias en diferentes familias y las compara entre sí, con el fin de identificar si una de estas muestras difiere mucho de las otras. La prueba de Tuki se debe utilizar cuando todos los tratamientos tienen la misma cantidad de repeticiones, y cuando el interés principal de la investigación es saber cómo se relacionan las medias de un grupo con otro. Es la más aplicada y preferida por los estadísticos, porque maneja de mejor manera los errores alfa y beta. A modo de aclaración, el error alfa, también conocido como error tipo 1, es aquel error que se da cuando se produce un falso positivo. ¿Qué significa eso? Cuando se rechaza una hipótesis nula, asegurando que haya alguna diferencia en las medias, pero no es así. Y lo opuesto, el error beta, es el error tipo 2 o falso negativo, cuando se aprueba la hipótesis nula, pero realmente sí existe una diferencia entre las medias. Otro beneficio de la prueba de Tuki es que te brinda una herramienta extra para poder analizar tus datos, y a la vez enriquecer mucho más tu trabajo como investigación. Ahora, resolveremos un ejemplo en el cual podemos empezar utilizando una prueba de ANOVA, y como siguiente punto, utilizando una prueba de Tuki. Ejemplo número 1. Una empresa de buses quiere crear un sistema de rutas que minimice el tiempo que se gasta manejando a ciertas paradas. El tiempo que le toma viajar a cada conductor, en minutos, a cada ruta, es la siguiente. Ahora, analizando la tabla, tenemos las rutas en las columnas y los conductores en las filas. Algo muy importante en la prueba de Tuki es que, cuando nosotros arreglemos los datos, debemos tener nuestro factor de interés o nuestros tratamientos en las columnas. Volvamos a leer el problema. Una empresa de buses quiere crear un sistema de rutas que minimice el tiempo que se gasta manejando a ciertas paradas. Entonces, ¿cuál es realmente el interés de la empresa de buses saber cuáles son las rutas que dan menor tiempo? Arriba de la columna de conductores tenemos el título variable de bloqueo. ¿A qué nos referimos con esto? Cada uno de los conductores representa una repetición en los tratamientos que son las rutas. Por ende, los conductores se convierten en una variable de bloqueo. ¿Qué significa esto? Cada conductor puede presentar una variabilidad en los datos obtenidos. Por ende, es importante que para cada una de las rutas, todos los conductores las manejen. De esta forma, minimizamos el riesgo que alguna de las mediciones se vea afectada por el conductor que la maneja. Al final, mediante el análisis de ANOVA, podremos determinar si los conductores representan un cambio en las medias tomadas. Procederemos ahora a insertar los datos de la tabla de Excel en la tabla de Minitab. Cabe destacar que no podemos simplemente hacer un copy-paste de lo que tenemos en Excel, porque debemos alinear todos los datos de forma correcta. Empezamos con los títulos. Tenemos conductores, rutas y tiempos. Luego de esto, vamos a ir introduciendo uno por uno los datos de los conductores con su ruta respectiva y su tiempo. Recuerden que para un mismo conductor tenemos varias rutas. Por ende, hay que ir repitiendo los conductores para las diferentes rutas y los tiempos. Luego de esto, el proceso se vuelve un poco más repetitivo, introduciendo todos los datos. Bien, ahora pasamos a hacer el análisis ANOVA. Vamos a estadística, ANOVA y vamos a ANOVA balanceado. En el área de respuestas debemos ingresar el tiempo, que es la variable de respuesta. Los modelos, ingresamos las rutas y los conductores. Recuerden que los conductores, el modelo de bloque. Ahora nos vamos a gráfica, colocamos 4 en 1 para que nos salgan todas las gráficas juntas y le damos a aceptar. Luego de esto, ANOVA va a calcular la F de Fisher. Esto es una prueba estadística, la cual vamos a comparar para saber si hay alguna diferencia en las medias. La gráfica que ven en pantalla se le llama gráfica de normalidad. Esta se debe cumplir para que podamos avanzar con el estudio. Para que se cumpla, todos los puntos de la gráfica deben estar cerca de la línea de tendencia mostrada. Ahora, lo que haremos será verificar los datos que nos dio la ANOVA. Primero vamos a tener la F de Fisher, que es esa columna que ven ahí, y los grados de libertad GL que tenemos acá. Vamos a utilizar una fórmula en Excel para que nos dé los datos de la F crítica. Lo que haremos será comparar los datos que tenemos en Excel de la F con una F crítica que calcularemos utilizando los grados de libertad antes mencionados. Nos vamos a Excel y utilizamos la fórmula district.f.imp. En inglés tal vez sea diferente la fórmula. Para ella tenemos que utilizar la probabilidad, que en este caso sería del 5%, los grados de libertad que nos da la tabla. Primero, para rutas utilizamos un grado de libertad GL de 3. Y el otro grado de libertad que se usa será 12, que es el del ROR. El primer dato es la F crítica de rutas. Luego calcularemos la F crítica de conductores. Lo mismo, 5% de probabilidad, grados de libertad 4, que es el respectivo de conductores, y el segundo grado de libertad es el error, que es igual para ambos, 12. Ahora procederemos a la comparación. Realizaremos la comparación con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La primera siendo denotada por HO y la alternativa por HA. La hipótesis nula dice que las medias de todos los tratamientos son iguales, mientras que la hipótesis alternativa dice que al menos una de las medias de los tratamientos es diferente. Nuestra regla de decisión es que se rechazará la hipótesis nula si la F calculada es mayor o igual que la F crítica. La F calculada es aquella que nosotros obtuvimos por medio del análisis ANOVA, mientras que la F crítica fue aquella que calculamos por Excel, utilizando A como la probabilidad, GLN como los grados de libertad del tratamiento y GLD como los grados de libertad del error. La F de Fisher obtenida por el análisis ANOVA para el tratamiento de rutas nos da 0,19. Esta es la F calculada. Realizamos la comparación con la F crítica obtenida en Excel, que nos da 3,49. Recordando esta regla de decisión, si la F calculada en Minitab es mayor o igual que la F crítica, que es la obtenida por Excel, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, la F calculada de ANOVA es menor que la F crítica por Excel. Por ende, la hipótesis nula es aprobada, siendo así que las medias de todas las rutas son iguales. Pasamos con el siguiente tratamiento, conductores, que es nuestro bloque. Nuestra F de Fisher nos da 4,75 en el análisis de ANOVA, y en Excel nos da 3,25. Haciendo la comparación, la F calculada en este caso es mayor que la F crítica obtenida. En este caso, es importante conocer en dónde se dieron la diferencia en los conductores. Como la hipótesis alternativa fue aprobada, al menos una media de los conductores es diferente. Aquí es donde entra la prueba de Tukey. Comenzamos con la prueba de Tukey. Tenemos los conductores y los tiempos, que son las variables que queremos analizar para saber a dónde se da la diferencia en las medias. Nos vamos a Estadística, ANOVA, ANOVA de un solo factor. En las respuestas ponemos tiempo, porque es la variable de respuesta que estamos buscando. Y en factor conductores, que es la variable que nos interesa saber cómo se agrupa. En las opciones lo dejamos igual, así como está. Y en comparaciones no nos va a salir chequeada Tukey, así que nosotros le damos clic a la casilla y lo dejamos en 5. En gráficas, nuevamente ponemos 4 en 1 para que nos salgan todas las gráficas en una sola, y le damos a Aceptar. Cuando le damos a Aceptar, nos salen las diferentes gráficas. Nuevamente, nos muestra la gráfica de normalidad, la gráfica de intervalos de las medias, que es muy importante saber a dónde se da la diferencia de las medias, pero eso también me lo va a dar el estudio más abajo. Tenemos la de intervalos de confianza simultáneo, y bueno, el mismo ANOVA me dice cuál es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y el nivel de significancia que se usó en la prueba. Pasamos a los resultados del análisis. Tenemos que para las medias, nos sale de los diferentes conductores la cantidad de pruebas que teníamos, las medias, y los intervalos de confianza para cada uno. Pasamos a la agrupación. Es muy importante porque aquí es donde se da la prueba de Tukey. Nosotros tenemos diferentes conductores, cada uno con una media. En la agrupación se le va a dar letras a cada una de las medias. Pasamos a explicar el significado de estas letras. Si dos medias comparten todas las letras entre sí, significa que sus medias son bastante parecidas, y no hay diferencia significativa. Esto lo podemos ver si comparamos la media del conductor E con la del conductor A. Ambos tienen la letra A y la letra B. Por ende, no hay diferencia significativa entre sus medias. Esto lo podemos apreciar de que la media del E es 14.75 y la de A 14.25. Valores bastante parecidos. También se puede ver comparando el conductor D con el conductor C. Ambos comparten una letra, que es la letra B, la única letra que tienen. Por ende, sus medias son bastante parecidas, 13 y 11.25. Ahora, ¿cómo se detectan las diferencias entre las medias? Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por ejemplo, el conductor B tiene la letra A y el conductor E tiene la letra A y la letra B. ¿Qué significa? Que como el conductor B no tiene la letra A, estas medias son significativamente diferentes. Igual, el conductor B y el conductor D no comparten ninguna letra. Nuevamente, son significativamente diferentes. Y así, uno puede agrupar en cuantas combinaciones uno quiera los conductores para descifrar cuáles son las medias que son significativamente diferentes. Ejemplo número 2. Se desea analizar si distintos virus afectan el peso del camote. Se extraen muestras de diferentes sembradíos. Uno con el virus de enanismo clorótico, moteo plumoso, complejo viral y una de las plantas sanas para control. Se obtienen tres muestras de cada sembradío y se documentan los resultados del peso en la tabla siguiente. Luego que ingresamos todos los datos en Minitab, nos vamos a estadística, ANOVA y ANOVA balanceado. En la pestaña de respuesta, ingresaremos la variable de respuesta, que en este caso es peso, y en modelo ponemos a virus y sembradío. Luego de esto, nos vamos a gráficas y en gráficas ponemos 4 en 1 para tenerlas todas juntas. Y luego de esto, se le da aceptar. Nos va a estar mostrando la gráfica de normalidad. Como ven, todos los datos están cerca de la línea de tendencia. Y tenemos aquí los datos de ANOVA. Como ven, tenemos la F de feature. Y procedemos a hacer los cálculos de la F crítica en Excel. Usamos la fórmula igual distrib f.inversa para una probabilidad del 5%. Como estamos tomando virus, sería grados de libertad 3 y el error serían 6. Para sembradío, utilizamos la misma fórmula. Distribución inversa. 5% para la probabilidad, los grados de libertad son 2 y el error es de 6. Tenemos ambos valores de F, así que procedemos a la comparación. En virus, la F calculada es mayor que la F crítica. Esto significa que la hipótesis nula se rechaza. Y al menos uno de los virus es diferente en su media a los demás. Pasamos a hacer la prueba de Tuki. Vamos a estadística, ANOVA. ANOVA a un solo factor. En la pestaña de respuestas ponemos el peso. En factor, el virus que es lo que queremos analizar. En opciones, lo dejamos igual. Comparaciones, le damos check a Tuki. Y en gráficas ponemos 4 en 1 para que nos salga todo resumido. Aceptar. Ahí tenemos la gráfica de normalidad. Vemos como los valores se acercan a la línea de tendencia. Tenemos la gráfica de los intervalos. Vemos que hay bastante diferencia. Y más adelante veremos cómo las medias se comportan. Y tenemos los intervalos de confianza simultáneos. Bajamos. Y podemos apreciar que sí hay diferencia entre las medias. Los resultados apuntan que como ningún grupo de medias tiene letraje en común, todas las medias tienen diferencias significativas. Y ninguna guarda similitud en el tamaño de su media o en el peso. Como conclusión, tenemos que la prueba de Tuki es excelente para comparar diferentes grupos de medias. Además que es una herramienta que va a hacer que tu trabajo sea mucho más rico y es una forma de disminuir el error que se puede cometer de tipo 1 y de tipo 2. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!